¿Qué pasa con los cambios culturales? Es algo del cuidado de los hijos, es algo casi puramente dedicado a lo femenino, que son las mamás las que tienen que hacerse cargo. Y una expresión también de lo mismo es que, por ejemplo, cuando se tienen que hacer jardines infantiles, donde estos se construyen es donde las personas viven. Con lo cual se insiste en el punto en que las mujeres tienen que hacerse cargo de los niños, dejarlas desde su casa hasta el jardín infantil donde están cerca, que les imposibilita además la entrada al mercado laboral, porque obviamente si es que tienen que ir a trabajar muy lejos del lugar donde viven, les imposibilita. Y una política pública que permite la conciliación y también la mayor participación de mujeres en el mercado laboral es precisamente esta, que en vez de que los jardines infantiles estén situados donde la gente vive, sea donde las personas trabajan. Porque así también los padres no tienen ninguna excusa para decir que ellos no pueden llevar a sus hijos al jardín infantil y, por tanto, una vez que salgan del trabajo, llevarlos con ellos. Exactamente lo mismo que hacen hoy día las mujeres, pero que como están cerca del hogar, se presume que la mujer tiene que estar en la casa y, segundo, que tiene que cuidar solamente a los niños porque es solamente su responsabilidad. ¿Tiene que ver con cultura? Por supuesto que sí, pero también tiene que ver con políticas públicas que permitan facilitar esta conciliación. Hay otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los salarios. Si bien hoy día en la ley no existe posibilidad de hacer una discriminación arbitraria, todavía hay personas que justifican un menor salario para las mujeres por razones completamente inaceptables. Y eso también desincentiva la participación femenina en el mercado laboral, así como también imposibilita una mejor conciliación. Entonces, ¿se pueden hacer cosas desde acá, desde el Parlamento? Por supuesto que sí. Se pueden hacer cosas desde el Ejecutivo, muchas más, para impulsar que estos cambios culturales que ya vienen avancen cada vez más rápido, de manera que haya una conciliación plena entre el trabajo de las mujeres y de los hombres en la familia. Bueno, yo creo que hay que estudiar bien cuál es el punto de tope, cuál es el nudo. Si es por una cuestión económica, es decir, porque está topado, digamos, en cuánto se compensa a la persona una vez que se va de posnatal, o si es más bien por cuestiones culturales. A mí me distingue que hoy día pesa más fuerte lo segundo. Es decir, que hay muchos que somos padres, que no consideramos que... Bueno, yo lo considero así, en todo caso. Porque hay algunos que pueden no considerar que la labor durante esos primeros meses es esencial. El apego hacia la familia, hacia nuestros hijos, es una cuestión, pero muy, muy importante. Y la madre lo tiene por una cuestión natural, porque obviamente estuvo en su gestación, pero quienes somos padres también lo tenemos. Y qué mejor manera que en esos primeros momentos, en ese postnatal, que es donde el deber de cuidado es clave, donde se genera ese vínculo que no se rompe nunca más. Entonces yo creo que hay que hacer dos llamados. Primero, es que revisar la política para ver si es que hay alguna traba, ya sea burocrática o económica, que esté desincentivando el que más hombres puedan hacerlo, pero también lo cultural. Y para eso se requieren también políticas comunicacionales, se requieren más personas que den su testimonio de cómo esto ayuda tanto a la familia, así como también a los hijos y también, por supuesto, a quienes somos padres.